La muerte de Shao Kahn no alivió el dolor de Scorpion. La muerte de los suyos era una pesada carga. Por algún motivo que no sabría explicar ni entender, se vio atraído al hogar de los Shirai Ryu. Mientras contemplaba meditabundo las ruinas, sus camaradas muertos se le aparecieron, revelándole la identidad del verdadero artífice de sus brutales muertes. Enfurecido, regresó al infierno. Los espíritus de su gente inmovilizaron a Quan Chi y Scorpion acabó con él. La venganza era suya al fin.